Hoy en día es algo muy importante, tenemos que tener actitud, perseverancia, constancia, disciplina y sobre todo fe. Nosotros estábamos en la calle principal de Cabareta y pudimos conocer un joven, Dios mío, que tiene una historia preciosa y con 100 dólares hizo el negocio de sus sueños. Cada vez que llegan a nosotros historias como esta, vemos lo hermoso que es luchar por un sueño, tener fe y emprender. Henry nos muestra cómo podemos superar las barreras que se presentan cuando decidimos emprender un negocio. Justamente al frente del Hotel Villa Taína en Cabarete, conocimos esta historia. Hace un mes ya que abrí, más o menos. Ok, ¿y qué vendes aquí? De todo lo que puedas pedir. Tengo desayunos con mangú, con huevo y salami, todo tipo de fruta, cocteles, jugos naturales y mi mejor sonrisa que le brindo al tío. La pandemia despertó un don que Dios me dio y por falta de trabajo y empleo, todo, yo soy camarero y decidí poner mi propia empresa, gracias a Dios. Y aquí puse mi barca en Cabarete, aquí pude encontrar todo tipo de cocteles, desayunos, hamburguesas, jocdón, todo y trabajar para un futuro. En un espacio que solo cabe una persona, Henry hace un delicioso desayuno dominicano. Hace un año que estaba chequeando este lugar aquí para poder rentarlo y en plena pandemia solamente tenía 100 dólares en mi banco y decidí emprender mi sueño con ese tipo de dinero. Y cuando empecé a construir mi bar, las personas o los extranjeros fueron ayudándome y apoyándome en todo y gracias a Dios ya tengo mi propio negocio. Esto es uno de mis sueños, gracias a Dios lo cumplí. Yo siempre he trabajado como camarero, bartender en los restaurantes y decidí poner mi propia empresa porque esto es lo que me gusta, trabajar. Trabaja más de 10 horas diarias y siempre con su mejor sonrisa. Tengo todo tipo de jugo, como cereza natural, chinola, piña, mango, batidos de guineo. Tengo todo tipo de jugo que usted quiera porque aquí esto es una fruta y aquí todo es natural, nada químico, como puede ver. Hayri es un joven emprendedor que nos llena de orgullo. Después de conversar con él en su negocio, nos invitó a conocer su comunidad que lo ha respaldado tanto. Este es el barrio donde vivo. Aquí, que tengo más o menos tres años y me gusta porque las personas son humildes y tranquilas. Como pueden ver, son mis vecinos. Y esta es la casa donde vivo aquí. ¡Mami! Así que vivo, como humildemente que así vivo y soy feliz. Como puede ver, mi esposa trabajando en su oficina. Sus sueños no paran. Ya aspira a alquilar otro local. Este local también me gustó y lo renté. Aquí voy a poner una cocina mientras tanto. Y luego pienso hacer un restaurante arriba. Sí, el restaurante más clásico, más lindo que va en Cabarete y la mejor comida va a ser este, en el nombre de Dios. Les invito a todos y a todas que vengan y pasen por Full Moon Bar a tomarse un coctel, un plato de fruta, un mangú o una hamburguesa. Lo tenemos todo, gracias a Dios. Estamos ubicados frente a Villa Taína, Cabarete. ¿Cuántas veces aplazamos nuestros sueños y no nos arriesgamos? Henry, con tan solo 100 dólares, inició su proyecto y logró independizarse. En cualquier esquina, tenemos un ejemplo para no desmayar. ¡Gracias!